La bendición Ni tú eres mi musa, ni yo soy tu musa Pero si tú quieres ese culo abuso Si tu novio cree que no voy a darte es un iluso Ya meterme dentro tuya, soy un incluso Solo, baby, yo no te quiero matar Déjame solo Hay cosas que yo no sé controlar Pero yo tengo un angelito Velando, velando por mí Me la paso vacilando Pero si sobra bien un solo Baby, yo no te quiero matar Déjame solo Hay cosas que yo no sé controlar Pero yo tengo un angelito Velando, velando por mí Me la paso vacilando Que se sobrevive La cata, L-O-C-B que está esa cata Yo le doy pa'lante y solo dale pa' atrás Mami, déjale caer todo el peso Y yo que grabo y mando el video a mi compadre preso Cerrando hueco, restando mientras peco Están esperando que me quite el chaleco Yo quiero que sea la muñeca de mi muñeco Y que juguemos a ti Y que juguemos a ti Que saben que su decapitín que lleve braza alegre I don't speak Baby, yo no te quiero matar Déjame solo Hay cosas que yo no sé controlar Pero yo tengo un angelito Velando, velando por mí Me la paso vacilando Pero se sobrevive No solo Baby, yo no te quiero matar Déjame solo Hay cosas que yo no sé controlar Pero yo tengo un angelito Velando Por mí Me la paso vacilando Pero se sobrevive Baby, dime lo que buscas Dímelo que esperas de mí Cuando salen yo te asustas Pero si no lo sé te olvidas de mí Y a mí no me lo importa Que estoy aquí y te lo robas Yo conmigo solo Lo que soy no me importa Vio de panas cortas Y tú no lo soportas Tú me sonrías Y en verdad no me soportas Y nunca déjate vivir por mí Baby, yo nunca te pedí nada de eso Yo lo que quiero es que seas feliz Baby, lo que yo quiero es que tú estés en progreso Y nunca déjate vivir por mí Baby, yo nunca te pedí nada de eso Yo lo que quiero es que seas feliz Baby, lo que yo quiero es que tú estés en progreso Tame un solo Baby, yo no te quiero matar Déjame solo Hay cosas que ella no se controla Pero yo tengo un angelito bailando Por mí Me la paso vacilando Pero se sobra, baby Tú solo Baby, yo no te quiero matar